Ni la economía en general ni el mundo agrario en particular pasan por un buen momento. Por eso tiene más valor exaltar la importancia de la patata en una comarca con larga tradición. Un homenaje al campo y también a sus trabajadores. A festejar la patata y lo que ello deriva, que es al mundo rural, a las mujeres y hombres que durante todo el año están en el mundo rural, trabajando duro para conseguir, en este caso, en concreto que hoy venimos a festejar el tubérculo de la patata. El presidente de la Cámara de Comercio Burgalesa ha sido este año el pregonero de la fiesta como agradecimiento al órgano cameral por su apoyo al sector, un sector que sueña con una marca privada colectiva que podría llegar en breve. Es una marca que tiene una certificación externa, con lo cual la garantía al consumidor es exactamente la misma. Precisamente lo que están pensando es si en cuanto les dé la marca, que parece que va a ser inminente, van a salir al mercado o no. Y la decisión es que sí, es decir, que posiblemente a partir de diciembre o a partir de enero podremos ver patatas de Burgos con la etiqueta Patata de Burgos. La Asociación para la Promoción y Defensa de la Patata de Burgos está integrada por 30 productores y 4 almacenistas.